Amigos, 11.26 minutos de la mañana y continúan estas acciones y rechazos en contra de la violencia que se ha generado en todo el país. Una de esos rechazos se lleva a cabo en una jornada en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díaz acá en Caracas. Por ello y para conocer los detalles de esta actividad nos vamos con nuestra compañera Andrea López. Ya la tenemos en pantalla y nos cuenta más al respecto. Andrea, ¿qué tal? Buen día. Cuéntanos qué se desarrolla. Gracias, estudio. Nosotros nos encontramos aquí en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díaz. Pues hoy se han reunido aquí los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en rechazo a los actos que vienen realizando diversos grupos desestabilizadores en el país. Vamos a conversar entonces con el Ministro Fidel Barbarito para que nos comente sobre esta actividad que llama a la paz. Sí, efectivamente estamos aquí desde la sede del Museo de Diseño de la Estampa rechazando los actos que el pasado miércoles afectaron la cotidianidad del trabajo de las mujeres y hombres que laboran en esta institución. Fueron la fachada del museo y la obra del maestro Cruz Díaz impactada por varios disparos de bala que, bueno, que pusieron en riesgo la integridad física de nuestras y nuestros trabajadores. Estamos aquí trabajadoras y trabajadoras del Ministerio de la Cultura, de sus 30 instituciones, generando un espacio para la reflexión sobre el tema de la violencia, la reflexión sobre el tema de la cultura de paz, que es el espíritu que debe invadir a todas y a todos los venezolanos. Hoy estamos desde aquí, desde la Avenida Bolívar, desde la sede del Museo Cruz Díaz, rechazando categóricamente todas estas intentonas de desestabilizar a la revolución bolivariana. Los trabajadores culturales, la comunidad de esta parte de la ciudad, la comunidad cultural, igualmente se ha congregado aquí para brindar toda la solidaridad a los trabajadores, a las trabajadoras del Carlos Cruz Díaz, a los trabajadores y trabajadoras de todos los museos nacionales, a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y desde aquí estamos, bueno, desarrollando actividades de organización y de movilización. Estamos aquí preparándonos para la marcha del sábado, para la marcha de mañana. Convocamos a todas y a todos, la comunidad cultural, a esta gran marcha por la paz, por la juventud. Y estamos, bueno, precisamente, preparando nuestras pancartas con las consignas, sin violencia, para un mundo de paz. Sin violencia, para un mundo donde nos podamos relacionar desde el amor, desde la solidaridad. Y ese es el llamado que hace la comunidad cultural de Venezuela al mundo entero. Estamos, bueno, en los albores de un golpe de Estado, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros rechazamos, categóricamente, cualquier intento de desestabilización de la patria de Bolívar, de la patria de Chávez, de la patria de los hombres y mujeres de bien, que estamos construyendo un modelo cultural distinto, un modelo cultural humanizante, un modelo cultural alternativo, donde el pueblo ha conquistado el poder político. Y de allí no nos van a mover. La conquista del pueblo venezolano, de ser el protagonista en el poder político, es una conquista de los pueblos del mundo. Somos un faro de luz para los pueblos del mundo. Y esta conquista nosotros la vamos a defender con nuestra vida de ser necesario. Y con alegría, con compromiso, con hidalguía, con serenidad, nosotros seguiremos en la calle, seguiremos en nuestros espacios de trabajo, llamando a la paz, llamando a la creación, llamando a la movilización pacífica en defensa de la revolución y en defensa de la paz de todas y de todos los venezolanos. ¿Cuál es el llamado de esos grupos que buscan perturbar la estabilidad del país? Bueno, son pequeñísimos grupos que tienen una agenda bien definida. Ya eso lo ha comentado y lo han aclarado con mucha profundidad y con mucha argumentación el presidente de la república, el ministro de Interior y Justicia y toda la vocería del gobierno nacional. Estas intentonas de desestabilización tienen en la agenda de la derecha, bueno, el llamado a que grupos fuera de la ley impongan una agenda donde las venezolanas y los venezolanos, por terror, por miedo, nos desmovilicemos. Nos quedemos encerrados en nuestras casas, no asistamos a nuestros lugares de trabajo. En esa agenda no podemos caer. La agenda nuestra, la agenda de la revolución, la agenda de la cultura es la del trabajo, la de la creación, la de estar en la calle, movilizada y movilizada en defensa de la revolución, llamando a la paz y llamando al trabajo creador. A la comunidad cultural, volvemos a convocarla para mañana, sábado, a la marcha de la juventud, que es la marcha por la paz. El espíritu juvenil es el espíritu de la revolución. Todas y todas, entonces en este contexto tenemos que afinar la estrategia y comprometernos con el clima de paz, con el clima de trabajo. Estamos precisamente en este momento instalando desde UNEARTE las mesas para construir desde la Universidad de las Artes también propuestas para una cultura de paz. Y desde allí están en este momento las estudiantes, los estudiantes, los obreros, los trabajadores, trabajando en función de proponerle al país y proponerle al presidente Nicolás Maduro, a ese plan de pacificación nacional, bueno, las propuestas que desde la creación, que desde la comunidad cultural, artística de UNEARTE se van a generar. Hoy se va a realizar un evento donde la Juventud Creadora va a participar, háblenos de esta actividad. Bueno, tenemos esta tarde noche, a partir de las 7, una invitación a todas y a todos los caraqueños, a las venezolanas todas, asistir al espectáculo escénico musical Juventudes Tricolor, un recorrido por los episodios más importantes de nuestra historia insurgente, donde el protagonista, la protagonista eres tú, mujer venezolana, joven venezolana, joven venezolano. Es un recorrido desde el siglo XIX hasta nuestros días, por lo que ha sido lo más importante de la insurgencia, donde los jóvenes y las jóvenes han sido precisamente los protagonistas del cambio. Este año dedicado a la juventud, este año además dedicado a la paz, lo estamos construyendo conjuntamente con los jóvenes, de forma reflexiva, de forma amorosa, de forma organizada, y lo estamos generando en función, bueno, de que se entienda que las revolucionarias y los revolucionarios de hoy estamos decididos a defender la conquista, el legado del comandante Chávez y la energía que le ha impuesto además el presidente Nicolás Maduro a que este proceso revolucionario, que es un modelo cultural humanizante, sea irreversible. Así que la convocatoria a todos y a todos a asistir hoy a partir de las 7 de la tarde, un espectáculo escénico musical donde habrá danza, donde habrá teatro, donde habrá circo, donde habrá música, donde habrá, bueno, fuegos artificiales, sistemas multimedia, está la orquesta juvenil sinfónica, está el movimiento César Regifo, está el sistema de las culturas populares, hay cantores, cantoras como Amaranta Pérez, como Paul Gilman, como Rod Bexa, hay, bueno, agrupaciones de música tradicional, están los garroteros, va a haber un graffiti que se va a desarrollar en vivo a lo largo del espectáculo, patinetero, bueno, un despliegue de más de 400 artistas en escena, es entrada libre, va a haber unas graderías para que lo podamos ver además de forma muy cómoda, yo los invito y las invito a venirse desde tempranas horas de la tarde, a ir ingresando al recinto a la fiesta de la juventud. Es un espectáculo diseñado, creado y realizado por jóvenes, por jóvenes venezolanas y venezolanos, talento nacional para la familia venezolana, para los jóvenes venezolanos. Vale, sí, es la información que se está manejando aquí en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, un llamado a la paz y a la participación de los jóvenes creadores para este viernes a las 7 de la noche en la Plaza Diego Ibarra. Esta es la información y pues con ella nosotros retornamos el paseo a los estudios.